Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. En esta oportunidad quiero hablar acerca de un tema que se me hace muy interesante porque lo que ocurrió esta semana, sobre todo por su relación con un evento tan inesperado como es este virus del coronavirus y sus incidencias o sus consecuencias en los mercados financieros. Esto que ocurrió y que ocasionó o que originó una pequeña corrección en los mercados nos deja entender que en este momento los mercados probablemente están en una situación propicia para una corrección más profunda. Entonces, ¿de qué se tratará este video? Vamos a hablar acerca de las verdaderas posibilidades de que durante este año 2020 ocurra una crisis, de momento no tanto económica, sino una crisis acotada a los mercados financieros o a las bolsas de valores. Entonces, vamos a analizar las verdaderas posibilidades de ocurrencia de una crisis. Vamos a utilizar como ejemplo el gráfico del índice estándar Ampurs 500, pero el análisis que vamos a realizar, cualquiera de ustedes lo puede extrapolar al índice o al activo que sea de su preferencia, que pueden ser índices americanos o alguno de los índices bursátiles latinoamericanos o alguno de los índices bursátiles europeos, cualquiera que sea el de su preferencia. Vamos a analizar estas verdaderas posibilidades porque, miren lo siguiente, hace apenas un mes el coronavirus no estaba en el análisis de absolutamente nadie. Es decir, es una enfermedad, es un virus, es una patología que apareció de la nada, no estaba en las estrategias, no estaba en ninguno de los escenarios, y apareció de la nada y comenzó a generar un efecto de bola de nieve que al final terminó repercutiendo en los mercados financieros. De todas formas, es un tema que es como se dice en los noticieros, es una noticia que está en evolución. Es algo que en este momento apenas está aconteciendo y que todavía no tiene un desenlace. En días anteriores publicamos un video especialmente dedicado al coronavirus y sus consecuencias en los mercados, pero a lo que yo voy es que si ocurriese una crisis, en este momento nadie podría decir cuál sería el driver, o cuál sería el origen, o cuál sería el catalizador o el disparador de esa crisis. Así como pasó lo del coronavirus, que es una noticia que está ahora mismo en evolución, así podría ocurrir cualquier otra cosa que puede tener incluso un mayor impacto y provocar un definitivo movimiento bajista en los mercados. Entonces vamos a hacer ese análisis, cuáles son las verdaderas posibilidades de una crisis durante el año 2020, pero más importante que esto se me hace es verificar cuáles son las verdaderas herramientas de las que nosotros como inversionistas y como traders, las herramientas de las cuales nosotros disponemos para enfrentar una eventual crisis, pero sobre todo no viéndolo desde una perspectiva defensiva, que es importante, es decir, si nosotros ya estamos invertidos, no queremos perder demasiado dinero, si ocurre una verdadera corrección, pero lo quiero ver también desde un punto de vista de ir a la ofensiva, es decir, si ocurre un retroceso profundo, que es lo que cualquiera de nosotros podría hacer para beneficiarse de él, y en ese sentido indagar si llegado el momento tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos las habilidades y tenemos el tipo de mentalidad que se necesita para identificar una oportunidad y a continuación beneficiarnos de ella. Porque aquí es muy importante tener eso muy claro, miren, hablar estos temas cuando los mercados están calmados, cuando hay serenidad, cuando todo ocurre en circunstancias normales, es muy fácil, pero identificar una oportunidad y además tener la valentía, porque se necesita valentía, de intentar aprovechar esa oportunidad en medio de la tormenta es difícil, porque llegado el momento, muchas personas, y diría yo la mayoría de las personas, lo que sienten es miedo, miedo de que esa crisis acabe con sus ahorros, acabe con su pensión, acabe con su economía y ellos terminen viviendo en la calle. Entonces esto que ahora vamos a hablar con total normalidad, tenemos que hacer la introspección acerca de si llegado el momento, que será un momento de excesivo riesgo, un momento en el cual todas las aguas están revueltas y en el cual va a ser bastante difícil pensar y llegar a una conclusión, llegar a un análisis, tenemos que hacer la introspección acerca de si llegado ese momento de convulsión, nosotros tendremos lo que se necesita para intentar aprovecharnos de una circunstancia que en apariencia puede ser negativa, pero que desde mi punto de vista es algo muy positivo, porque las crisis son el único momento en el que uno puede adquirir un activo valioso a bajos precios, pero esto solamente lo podríamos comprender en perspectiva. Entonces no le doy más vueltas al tema. Antes de comenzar, siempre recordar lo siguiente, lo que yo voy a decir a continuación no es un consejo de inversión, y como siempre lo digo, aquí no estamos hablando en frente de niñatos, ni en frente de bebés, ni en frente de menores de edad, estamos hablando con mayores de edad, con adultos, y si somos adultos, esto lo que quiere decir es que asumimos responsabilidad plena por las decisiones que tomamos, y que no necesitamos que venga un tercero a decirnos lo que tenemos que hacer, ni vamos a actuar porque otro nos dijo que lo hiciéramos así. Este no es el caso, por supuesto, esto no es una sugerencia o un consejo de inversión, esto es sencillamente mi opinión, vuelvo al principio. El coronavirus hace un mes no estaba en el mapa de nadie, ni estaba en los escenarios de nadie. Esto lo que quiere decir es que el catalizador o el disparador de una verdadera crisis económica o bursátil, eso es algo que ahora mismo creo que la mayoría de nosotros desconocemos. Si en este momento se están moviendo circunstancias negativas que en el futuro próximo o inmediato puedan afectar a las economías globales o a los mercados globales, esas circunstancias negativas las desconocemos. Es decir, esto en este momento son cartas que están tapadas. Esto lo que quiere decir es que serán eventos catastróficos los que podrían ocurrir, que en este momento desconocemos su origen y que por lo tanto solamente los llegaremos a comprender verdaderamente cuando los tengamos enfrente de nosotros. Y aquí me encanta citar una frase de Warren Buffett que va en el siguiente sentido. Él dice lo siguiente, Únicamente cuando baja la marea es cuando nos damos cuenta quiénes estaban desnudos. Cuando hablo de quiénes estaban desnudos me estoy refiriendo a aquellas personas que invierten dinero que no tienen, a aquellas personas que invierten pidiendo préstamos que no pueden pagar, a aquellas personas que invierten el dinero que necesitan para pagar el colegio, para hacer la compra o para comer, a aquellas personas que arriesgan algo que no pueden arriesgar o que arriesgan algo que si lo llegan a perder, sin eso no pueden vivir. Eso es, a eso se refiere Warren Buffett cuando dice sabremos quién estaba desnudo. Y cuando hablamos de la marea nos estamos refiriendo, o él se está refiriendo a una circunstancia en la cual después de las economías estar en expansión, llega la recesión y allí se descubren todas nuestras flaquezas y todos nuestros errores y todos nuestros pequeños pecadillos como inversionistas y como traders. Esto lo que quiere decir es que llegado el momento de la verdad, sabremos quiénes estaban haciendo las cosas bien y quiénes estaban haciendo las cosas mal. Pero más importante que esto es que llegado el momento de la verdad, es que descubriremos, ocurrirá un evento catastrófico y ese evento catastrófico tendrá un desencadenante o tendrá unas consecuencias. Las consecuencias serán las pérdidas que sufrierán aquellos inversionistas, aquellos traders o aquellas instituciones financieras que están excesivamente apalancadas y que producto de ese excesivo apalancamiento sufren graves pérdidas, consecuencia de la caída en los mercados. Y esas pérdidas graves llegan a ser tan graves que provocan su quiebra. Y estamos hablando de la quiebra de particulares, estamos hablando de la quiebra de empresas, de la quiebra de gobiernos y de la quiebra de todo tipo de inversionistas que pueden ser manos fuertes o grandes fortunas. Entonces esto, cuando ocurra, será como un efecto de bola de nieve que al final uno no sabe dónde irá a terminar, pero uno sí va comprendiendo cuáles son las consecuencias y dónde podrían estar las oportunidades. Entonces, dejando claro esto también, no sabemos cuál será el desencadenante o el detonante de una próxima crisis. A mí en este momento no se me ocurre. Y por ejemplo, en el video que publicamos hace unos días acerca del coronavirus, lo que decíamos era lo siguiente, miren, ocurre una patología. Y en este momento en una ciudad que se llama Wuhan, en China, el gobierno chino, que es una dictadura comunista, tiene en cuarentena a 45 millones de chinos. Mi pregunta es, ¿es posible controlar los traslados o los movimientos de 45 millones de personas? Por supuesto que no. En algún momento, alguna persona enferma se irá en tren, se irá en barco o se irá en avión hacia otra ciudad, hacia otro país o hacia otro continente. Entonces, aquí estamos especulando. Supongamos que el coronavirus es una patología que es ultra resistente a cualquier tipo de antibiótico que nosotros conozcamos. Recordemos que en este planeta hay más de 7 mil millones de personas y que en muchos países el hacinamiento es la regla. Es decir, tú vas a Shanghai y son millones de personas, es una ciudad muy pequeña. O vas a Hong Kong y solamente para cruzar una calle, cuando cambia el semáforo, lo cruzan al mismo tiempo un millón de personas. Si vas a un aeropuerto, está lleno de gente, las estaciones de trenes, a un estadio, el mundo está lleno de gente. Esto lo que quiere decir es que si llegase a aparecer una patología ultra resistente a cualquier antibiótico o a cualquier tratamiento que ahora exista, como sabemos tantos, una patología de estas podría reproducirse con muchísima velocidad. Y esto tiene consecuencias humanas, pero también tiene consecuencias económicas. Las consecuencias humanas, evidentemente, es la cantidad de personas que se enferman y también la cantidad de personas que mueren y esto provoca el colapso de los sistemas de salud. Pero las consecuencias económicas, y esto lo hablábamos en este video, del cual te dejaré enlace aquí debajo, las consecuencias económicas es que las economías se paralizan. ¿Por qué se paralizan? Sencillamente, nadie va a volar a China, esto solo por poner un ejemplo, nadie puede volar desde China hacia otro país, por lo menos no desde la región que está visiblemente afectada. Cualquier operación de inversión, proyecto, emprendimiento, empresarial, cualquier proyecto que se tenga para invertir en China queda completamente paralizado porque nadie va a meter dinero en un sitio donde existe algo que está ocurriendo y que de momento por momentos parece que se sale de control. Entonces, las economías se paralizan, los proyectos se paralizan, las construcciones se paralizan, el desempleo sube y allí es cuando ocurre, podría ocurrir una recesión y si esto se profundiza podría significar una contracción económica más profunda y lógicamente los mercados serían catalizadores de todo esto. Esto que ocurrió con el coronavirus no lo teníamos previsto pero puede ocurrir con cualquier otra cosa, fenómeno que puede ser climático, puede ser una guerra, puede ser la quiebra de una entidad financiera, la quiebra de una multinacional, la quiebra de un país desarrollado o emergente, puede ser cualquier cosa que ahora mismo no se me viene a la cabeza y que desconozco. Entonces, pero eso podría ser desde el punto de vista fundamental para ponernos en contexto, desde el punto de vista gráfico y aquí yo quiero que me presten mucha atención, este es el índice Standard & Poor's 500, este es un gráfico diario, ahora vamos a observar un gráfico semanal para que podamos ver esto un poco más en perspectiva. Para el índice Standard & Poor's 500 cuando observamos el gráfico semanal quiero que presten atención a lo siguiente, si llegase a ocurrir un evento catastrófico, catastrófico, perdón, que puede ser un virus como este del que acabamos de hablar, que puede ser un atentado terrorista, que puede ser un fenómeno climatológico catastrófico, un terremoto o una quiebra de alguna institución o de algún gobierno importante, si ocurre un evento catastrófico nosotros lo que tenemos que hacer es analizar hasta dónde podría ser la caída provocada por este evento catastrófico, entonces aquí yo dibujaría lo siguiente este es el SP500 este es el cierre del día de ayer yo lo que haría es lo siguiente observen que justo en estos niveles hay cierta congestión esto es una aquí hay una congestión si llegase a ocurrir una caída en el SP500 el objetivo principal sería este nivel de aquí este sería el primer objetivo y estaríamos hablando de una caída desde los 3280 hasta un nivel por debajo de los 3000 puntos es decir estaríamos hablando de una caída importante sin embargo si el evento catastrófico es verdaderamente es de alto impacto es mediático por ejemplo los precios podrían profundizar y atravesar toda esta congestión que tenemos aquí atravesar toda esta congestión y romper el nivel de soporte de esa congestión que es si en el caso del índice estándar Ampurs 500 que yo me decantaría por correr el soporte hasta este nivel si el índice estándar Ampurs 500 llegase a romper este nivel tendría todas las cartas para ofrecernos un retroceso mucho más profundo incluso hasta debajo de los 2000 puntos si ocurre un evento catastrófico de cualquier índole terrorista económico una quiebra alguna cosa que es imprevista que en este momento es desconocida ese evento si es lo suficientemente catastrófico y es lo suficientemente mediático nos podría ofrecer una caída como la que acabo de dibujar que si nosotros medimos el tamaño de esa caída vamos a medirlo aquí rápidamente si nosotros medimos el tamaño de esa caída estaríamos hablando de un retroceso de aproximadamente el 40% ese sería el tamaño del retroceso del cual nosotros estaríamos hablando llegados a este punto lo que tenemos que tener en cuenta es que mi enfoque son las acciones pero esto también se puede extrapolar al mercado de materias primas de divisas de índices bursátiles etcétera lo que ustedes quieran pero mi enfoque son acciones cuando los mercados financieros cuando los mercados accionarios caen todo cae las buenas acciones y también las malas acciones cuando hablo de las buenas acciones me estoy refiriendo a aquellas acciones pertenecientes a compañías que son de alta calidad de un alto valor fundamental que en términos generales son las compañías tipo blue chip tienen que identificar muy bien cuáles son cuáles son los valores de alto valor fundamental esas son las acciones buenas las acciones malas son las acciones pertenecientes a aquellas compañías que tienen malos negocios que tienen malos productos que están en nichos de mercado muy competidos y por lo tanto tienen bajos márgenes y por supuesto son compañías que tienen muy deteriorados sus indicadores financieros y todo tipo de indicadores operacionales y de márgenes esas son las acciones malas el precio de esas acciones bajará sí o sí lo que no tendría por qué bajar es el precio de las acciones buenas pero cuando estamos hablando de una crisis bursátil todo baja entonces llegados a este momento nosotros ya deberíamos tener plenamente identificada la calidad existe una matriz de decisión que yo creo que es la mejor forma de tomar decisiones en bolsa yo primero tengo que identificar la calidad y después esperar con paciencia a que lleguen los bajos precios los bajos precios llegan a ese medio de la tormenta cuando llega la tormenta cuando esta llegue y llegará lo que no sabemos es cuando llegados llegados a ese momento ya deberíamos tener identificada la calidad y ya deberíamos tener calculados los niveles para entrar al mercado sobre todo los niveles que reduzcan significativamente los riesgos de entrar al mercado porque siempre habrá riesgos pero lógico si estamos comprando calidad a bajos precios esa es una forma de tomar decisiones que reduce significativamente los riesgos que estamos asumiendo y aumenta el potencial de valorización de aquello en lo cual estamos invirtiendo yo creo que este es el análisis que tenemos que hacer tenemos que calcular los niveles para mí si rompe este nivel ya estaríamos en DEFCON 1 por decirlo esta sería una señal de alerta si se rompe este nivel de aquí abajo ya estaríamos en caída libre estaríamos hablando de una crisis en toda regla la subasta estaría en total control de los vendedores y estaríamos presenciando un movimiento bajista vertical y rápido con objetivo principal en este nivel y así rompe este nivel cualquier compra por debajo de ese nivel pero tenemos que calcular hacer estos mismos cálculos sobre el gráfico de las acciones que nos interesan que sugiero que sean acciones de gran valor fundamental tenemos que hacer esos cálculos no sé cuándo llegará la crisis no sé si el coronavirus tendrá un desenlace fatal o un desenlace catastrófico no sé si la crisis será provocada por otra cosa pero llegados a ese momento debemos tener muy afinados nuestros ojos debemos tener muy afinada nuestra cabeza debemos tener muy fino nuestro carácter debemos tener muy firme nuestro pulso y debemos tener muy desarrollados muy desarrollada mejor nuestra capacidad de análisis fundamental nuestra capacidad de análisis gráfico y nuestra capacidad de análisis técnico y aquí yo te quiero hacer la siguiente invitación si crees que puedes mejorar que tienes áreas de mejora en alguno de estos aspectos dentro de tu caja de herramientas como inversionista como trader con experiencia o sin experiencia si sientes que tienes áreas de mejora la invitación es que no te pierdas nuestra misión en vivo y online del seminario como invertir en bolsa para no expertos en este momento hay una promoción muy especial para los primeros 50 inscritos te dejaré un enlace debajo de este video revísalo y si el contenido si la propuesta de valor si la propuesta económica y si los objetivos que se persiguen con ese seminario encajan con lo que tú crees que necesitas no te pierdas la promoción porque estoy completamente seguro que será una gran oportunidad para ti llegados a este momento ya deberíamos estar completamente preparados para lo que tenemos que hacer y para lo que podríamos hacer si tenemos esas habilidades desarrolladas me despido muchas gracias por tu atención y recuerda que si tienes algún valor algún mercado o algún activo que te gustaría que analizáramos escríbelo debajo en los comentarios y también me gustaría saber si este tipo de videos te aportan valor y si te parecen interesantes sobre todo para saber si los seguimos haciendo ahora si me despido muchas gracias y espero que nos veamos el 21 de marzo hasta pronto un saludo ¡Gracias!